Muy buenos días a todos y bienvenidos a Bit2Me Crypto News, el noticiero donde de lunes a viernes te vamos a contar y vamos a analizar en un poco más de cinco minutos las principales noticias del ecosistema cripto, de la industria de las criptomonedas. Si es tu primera vez acá, no te olvides de suscribirte al canal y te cuento, yo soy Juan Pablo y en este video vamos a ver noticias desde el Banco de España, noticias desde Malasia, noticias de minería de Bitcoin y al final vamos a terminar con una noticia muy interesante sobre las ballenas de Bitcoin. Así que bueno, vamos a las noticias. La primera noticia del día de hoy que es muy interesante y muy importante y posiblemente vaya a ser la noticia de la semana, es que desde el Banco de España presentan un informe con argumentos para el debate sobre posibles CBDCs, una CBDC para los que no saben es una Central Bank Digital Currency o moneda digital de los bancos centrales. Inicialmente el argumento principal del Banco de España es que hay un incremento en la demanda por pagos digitales y por eso pretenden lanzar una criptomoneda o una moneda digital del Banco Central. Para nadie es un secreto que los bancos centrales han estado siempre reacios al tema de Bitcoin, no son muy fans de Bitcoin y ahora tampoco es un secreto que están más asustados con el tema de las stablecoins. Las stablecoins privadas, que son monedas estables con relación a otra moneda, normalmente el dólar, pero también podría ser el euro y pues no les gusta esto y están aún más asustados con el tema de, por ejemplo, las monedas que pueden lanzar grandes compañías o grandes consorcios de compañías, como es el caso de Libra, la criptomoneda de Facebook, porque pues todos sabemos que Facebook no ha tenido las mejores prácticas en temas de manejo de data, manejo de información y ha tenido pues algunos escándalos al respecto. Hay tres principales argumentos que el Banco Central dice por los cuales debe lanzar o por los cuales se está contemplando una moneda digital directamente del Banco Central. El primero es que el uso del efectivo se está disminuyendo y dan el caso, el ejemplo de países como Suecia, donde algunos comercios ya no aceptan efectivo. El segundo es que las monedas digitales de bancos centrales podrían servir para mejorar el tema de inclusión financiera. Vamos a ver realmente cuáles son los requisitos para abrir una wallet y poder tener esta moneda digital. Y el tercero es el tema de Know Your Client o conoce a tu cliente. Y básicamente esto significa que con una moneda digital controlada por los bancos centrales, pues los bancos centrales van a tener mucho más control y mucha más información de quiénes están haciendo y quiénes están recibiendo estos pagos. Entonces esos son los argumentos. También contemplan algunos riesgos, principalmente dos. El primer riesgo es que algunos de los recursos que hoy en día están almacenados en los bancos pues van a moverse. Ese es uno de los riesgos que ellos contemplan. Y el otro es el tema del costo de la infraestructura, porque no tienen en este momento una idea muy clara sobre cuánto va a costar mantener una infraestructura de una moneda digital. Por otro lado, yo lo que les quiero contar es, bueno, esto no es nuevo, esto no es un secreto y esto va a pasar. Las monedas digitales de los bancos centrales no son una pregunta de si van a pasar, sino de cuándo van a pasar. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, ya se pronunció al respecto con unos comentarios muy similares a los del Banco de España. En China sabemos que están experimentando con el cripto yuan. La semana pasada vimos en Bit2Me News que Japón también está trabajando en su moneda del Banco Central. Sabemos que Suecia también ha hecho avances muy importantes. Uruguay ha hecho pruebas pilotos. Entonces, bueno, esto es una pregunta de cuándo, no de si va o no a pasar. Finalmente, la pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿será que se viene el fin del euro? La segunda noticia de hoy, que es muy importante también, es que es del tema de minería. El titular dice así, la inversión en equipos de minería de Bitcoin sigue creciendo pese al estancamiento en su precio, en el precio de Bitcoin, a pesar de que los últimos meses, desde el halving de Bitcoin, Bitcoin se ha mantenido más o menos estable entre los 9 mil y los 10 mil dólares. Por Bitcoin, pues hay un interés por seguir minando, hay un interés por compañías, por comprar más equipos de minerías. Hoy en día, China más o menos controla el 50% de la minería, lo cual es importante, pero no es tanto como lo hacía antes. Antes llegó a controlar un 80%. El interés se ha visto principalmente en Estados Unidos, donde hoy ya Estados Unidos controla más o menos el 15% de los equipos de minería o de la minería de Bitcoin. Y una sola compañía, hace un par de meses, ha pedido más de 17 mil equipos, más de 17 mil ASICs and Miner S19, que es el último equipo de Bitmain, lo que básicamente demuestra que están interesados, hay mucho interés. Y esto también se ve reflejado en lo que vimos la semana pasada, el primer video de Bit2Me Crypto News, donde hablamos de récords en el hashrate, récords en la dificultad de minería de Bitcoin. Entonces, pues esto es interesante y yo creo que es positivo para Bitcoin, porque de nuevo estamos viendo que hay una red mucho más segura, que hay mineros interesados en Bitcoin y pues esto lo que dice es que ellos tienen una perspectiva positiva frente al largo plazo. Entonces, bueno, pues como les decía, muy, muy interesante. La tercera noticia de hoy viene desde Malasia y dice lo siguiente. La Comisión de Valores de Malasia advirtió que Binance está operando sin autorización de las autoridades. Entonces, bueno, aquí es importante tener en cuenta que en Malasia, para poder operar un exchange o una casa de cambio de criptomonedas, es necesario contar con las licencias requeridas. Y lo que nos dicen las autoridades de Malasia es que Binance no cuenta con estas licencias. No es Binance el único exchange que no cuenta. Ellos tienen una lista de varios exchanges que están operando en el país y que no cuentan con las respectivas licencias para poder hacerlo. Bueno, para nadie es un secreto de nuevo que no es la primera vez que Binance infringe la ley y hasta el momento, pues ninguno de sus directivos o CC se ha pronunciado al respecto. Vamos a ver qué pasa. Yo creería que van a seguir operando y van a esperar a que algo distinto pase. Y finalmente, como les había contado desde un principio, vamos a hablar un poco de las ballenas de Bitcoin. Vamos a hablar que Satoshi Nakamoto es la principal ballena de Bitcoin, de acuerdo con un informe que se reveló la semana pasada. Satoshi puede contar con más de 1.1 millones de Bitcoin. Eso al día de hoy es prácticamente un poco cercano, un poco más del 5% de todos los Bitcoins en circulación. Y a la valoración de hoy, con el market cap que tendría Bitcoin, con el precio de Bitcoin al día de hoy, eso representa cerca de 10 mil millones de dólares. Esto no está en una sola dirección. Satoshi, cuando empezó a minar, minó desde distintos computadores. Y lo que es más interesante es que esta ballena de Bitcoin, la gran ballena de Bitcoin, adquirió estos Bitcoins minando. Adquirió estos Bitcoins de forma justa, como cualquier participante que pueda adquirir los Bitcoins. Pueden adquirirlos minando. A diferencia de muchas ballenas de otros protocolos que simplemente adquirieron sus tokens con algo que se conoce como un pre-minado, que es básicamente, se asignaron unos tokens desde el principio, o unas monedas desde el principio. Así que bueno, esas son las noticias del día de hoy. Espero les haya gustado. Espero hayan aprendido algo. Si les gustó, recuerden darle like al video, suscribirse si no se han suscrito, y darle clic a la campanita para estar actualizado todos los días de las noticias y el análisis más importante del ecosistema cripto. Nos vemos mañana con más noticias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!